La historia de David Esta es mi historia. Soy David, tengo 10 años, como muchos de vosotros. Este es mi colegio. Aparentemente normal, pero las apariencias se engañan. Mi clase no era como cualquier clase. Nuestro uniforme, negro y oscuro como una noche sin luna, nos fue impuesto por nuestra nueva maestra. Ella no era una maestra como las demás. Se hacía llamar Madame Blavatsky. Desde que llegó al colegio, su aspecto nos transmitía temor y rechazo. Su profunda mirada nos dejaba sin apenas aliento para subir las escaleras que nos llevaban a aquella clase. Los días transcurrían sin que nadie pareciera darse cuenta de lo que estaba pasando. Mis compañeros fueron cambiando a medida que Madame Blavatsky infligía extraños castigos. Al cumplirlos, una inquietante sensación invadía mi cuerpo. Era como si volvieran convertidos en otro ser. Aún recuerdo el frío en sus miradas perdidas en la nada. El único que no parecía haberse afectado por la actitud de Madame Blavatsky era Hades. Llegó el mismo día que ella, un tipo raro que no solía hablar con nadie, siempre sentado a su lado como su fiel mascota, esperando las órdenes de su amo, siendo él el verdugo. Cada hora, cada minuto, cada segundo, me consumía por dentro, porque presentía que mis días estaban contados. ¿O no? Aquel día cambiarían nuestras vidas. Como si de un aire fresco se tratara. Apareció ella. Se llamaba Telma. Madame Blavatsky decidió sentarla en el único sitio que quedaba libre. Justo a mi lado. Me fijé que llevaba algo detrás de la oreja, pero no le di importancia. Solo cruzando nuestras miradas, supimos que podríamos confiar el uno con el otro. En ese instante, decidí que le contaría todo lo que estaba sucediendo con mis amigos. Le expliqué con pelos y señales lo que ocurría desde que había llegado Madame Blavatsky. Pensé que me tomaría por loco. Sin embargo, me sonrió diciéndome que me ayudaría. Entonces, me contó su secreto. Poseía un extraño poder. El objeto detrás de su oreja le permitía leer las mentes. Me sonroqué al pensar que podía descubrir lo que estaba empezando a sentir hacia ella. Un portazo nos devolvió a la realidad. Escondidos en el baño, vimos lo que no nos esperábamos. ¡Era una auténtica bruja! Telma me contó que había visto en su mente un poderoso hechizo que la tenía presa en su propio cuerpo. Escalofrío sentí al saber el nombre del brujo que la controlaba. ¡Aves! A través de ella absorbía la energía y la inocencia de los niños para convertirse en el brujo más poderoso del universo. Llegó incluso a oír los gritos de desesperación de Madame Blavatsky, pidiendo auxilio desde su interior y repidiendo una y otra vez. ¡Hay que destruir el libro! ¡Hay que destruir el libro! Le damos un plan, despistar a Hades mientras robábamos el libro. Pero, ¿cómo? Tenía que ser yo. Me iba a tener que sacrificar para salvar a mis amigos. Provoqué el castigo. Mientras Hades me conducía hacia mi fatal destino, miré a Telma del reojo. Ahora, ella sabía lo que había que hacer. Solo esperaba llegar a tiempo. Era nuestra última oportunidad. Si me rendía el poder maligno de Hades, estaríamos condenados a vagar entre tinieblas para siempre. El primer mordisco en el libro despertó a todos de aquella horrible pesadilla. En ese momento, todos nos sentimos libres. Madame Blavatsky volvió a sonreír. Y yo corrí a buscar a mi super heroína. Lo habíamos conseguido. Bolto del reno en el primer micro de Gracias por ver el video